Bueno, pues esta tarde estamos aquí inaugurando esta calle Guadalupe Victoria. Muchas gracias al señor presidente, gracias al gobernador que también nos apoyó, que pues estamos contentos de que nos hizo esta, una etapa pues, una etapa de esta calle y esperamos que nos sigan apoyando, que nos siga apoyando el gobernador para otra segunda etapa y el licenciado pues que nos siga apoyando. Gracias a todos ellos, pues ahora se hizo posible, después de mucho tiempo que estar pidiendo allí una calle porque nuestras calles estaban pues realmente muy, muy en plenas, muy, ¿cómo le digo? Muy feas pues, y pues ahora gracias a ellos se ha logrado esto.